Hoy, en Clubes del Mundo, nos acercamos al puerto italiano de Genova, para hablaros de uno de los equipos históricos, del fútbol italiano, la Eñane Calcio Sampdoria. El Sampdoria disputa desde 1946 sus partidos como local, en el estadio Luis y Ferraris, situado en el suburbio de Marassi, en la ciudad de Genova. Comparte el estadio con el otro equipo de la ciudad, el Genova. Fue inaugurado en 1911, y es el estadio de fútbol más viejo de Italia, y que todavía está en uso, y uno de los primeros y más antiguos del mundo. Posee una capacidad para algo más de 36.000 espectadores. De antaño poseía una capacidad de 48.000 personas, hasta su remodelación en 1990, con motivo del mundial del que se celebró ese año en Italia. La Eñane Calcio Sampdoria fue fundada en 1946, fruto de la fusión de la Sampierre de Arenese, y la Andrea Doria, dos antiguos equipos genoveses, de los que adoptó la combinación de colores de su camiseta, así como la combinación inicial, y final de los nombres de los dos clubes fusionados. El de Samp por Sampierre de Arenese, y Doria por Andrea Doria. Desde entonces, la Sampdoria jugó la mayor parte de los años, en la Serie A, pero sin alcanzar ningún éxito verdaderamente notable. En 1967, el Sampdoria conquista su hasta ahora único campeonato de la Serie B, con 54 puntos por delante del Varese, y esciende a la Serie A. En 1979, el club, que por entonces jugaba en la Serie B, fue adquirido por el empresario petrolero Paolo Mantovani. Hasta entrado en la década de los 80, su mayor logro en la liga italiana, fue un cuarto puesto alcanzado, en el año 1961, puesto que alcanzó también en 1985. Ese mismo año, los Bluferciati, conocidos en Italia por ese sobrenombre, logran ganar su primer título nacional, al conquistar la Copa Italiana ante el Milan. Sería la primera Copa Italiana, de las cuatro que tiene actualmente, y que también logró ganar en los años 1988, 1989, y por última vez en 1994. Hay que tener también en cuenta, que en otras tres ocasiones llegó a ser finalista de la Copa Italiana, en 1986, 1991, y 2009. Gracias a esos éxitos, el club se clasificaba con regularidad para disputar la Recopa de Europa, competición que llegó a marcar de sobremanera a la Sampdoria. En 1989, logran acceder por primera vez a la final de la Recopa de Europa. Después de deshacerse en las rondas previas, del Norcoping sueco, del Carl Zeiss Jena alemán, del Dinamo Bucarest, y del Malinas belga, disputan la final en Berna, Suiza, ante el Barcelona. Pero no pueden superar al conjunto español, y pierden por 0 a 2. En 1990, volvería a jugar a la final de la Recopa de Europa. Después de eliminar en las rondas previas al Brandenbergen de Noruega, al Borussia Dortmund, al Grasso P. Zurich Suizo, y al Mónaco francés, esta vez se alzarían con la Recopa de Europa, ganando la final por 2 a 0 ante el Anderlecht, en la final disputada en Göteborg de Suecia, ganando así su primer título europeo. Los dos goles de Gianluca Villaghi en la prórroga, hicieron posible el triunfo en la Recopa. El Sampdoria tenía por entonces grandes jugadores, como Roberto Mancini, el portero Gianluca Pagliuca, Pietro Birchowod, Atilio Lombardo, Amedeo Carboni, Cerezo, Osreco Cataner. El mayor éxito en la historia del club, llega en 1991, cuando ganan por primera vez el Scudetto, término que se le da a la Liga Italiana. Conquistan su primera liga, por delante de sus rivales del poderoso Milan. Eso les lleva a clasificarse para la Copa de Europa, donde hacen un gran torneo, llegando de nuevo a una final europea. En el camino a la final, eliminan a rivales como al Rosenborg, al Omen Budapest, al Estrella Roja de Belgrado, al Anderlecht, y al Panathinaikos. En la final de 1992, les espera de nuevo el Barcelona. La final se decide en la prórroga con un gol de Ronald Koeman, a favor de los catalanes, quedando el Sampdoria con el subcampeonato de la Copa de Europa. El arquitecto de tan formidable equipo en esa época, fue el legendario entrenador ygoslavo Bujadín Voskov, que entrenó a la Sampdoria desde 1986, hasta 1992. Voskov fue conocido también por sus célebres frases, como la de fútbol es fútbol, o la de, prefiero perder un partido por nueve goles que nueve partidos por un gol. Después de su triunfo en la Copa Italiana de 1994, el Sampdoria, ya no pudo repetir su época gloriosa de finales de los 80, y principios de los 90. En 1999 no pudieron evitar su descenso a la Serie B, logrando volver en 2003 a la Serie A. En el año 2010, comandados por el capitán Angelo Palombo, y los dos atacantes Gian Paolo Pazzini y Antonio Cassano, llegaron a ocupar un cuarto puesto en la Liga Italiana, clasificándose para la Champions League, pero allí no pudieron pasar de la ronda de clasificación, donde fueron eliminados por el Werder Bremen. El Sampdoria consume un nuevo descenso a la Serie B en 2011. Pero no tardaron en volver, ya que en 2012, lograron ascender de nuevo, venciendo en los partidos de promoción de ascenso, al Sassoulo, y al Varese. Desde su último ascenso, el Sampdoria siempre se ha movido por la zona media de la tabla clasificatoria. En el Sampdoria sueñan con repetir algún día, la historia dorada que han tenido en el pasado, con jugadores de clase mundial. El escudo del Sampdoria es muy peculiar. Enseña la silueta de un marinero fumando con una pipa. Ese marinero lleva el nombre de Bafixia, que significa Baptista. Su máximo rival es el Genova, equipo con el que protagoniza el Derby de Aya Lanterna, nombre dado por la Torre de Aya Lanterna, el símbolo de la ciudad. Y esto es todo por hoy amigos. Estoy seguro, que a más de uno le encanta la historia del Sampdoria. Si queréis que siga publicando historias de otros equipos, no dejad de apoyar al canal, y compartirlo en las redes sociales con vuestros amigos. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Ahora puedes apoyar al canal, a través de la plataforma de Patreon, y convertirte en patrocinador de Clubes del Mundo, con cualquier importe que consideras. Además, con una donación mínima de 10 euros o dólares, puedes elegir un equipo, sobre el cual quieras que te haga un vídeo. Instrucciones, en la descripción de texto, de este vídeo en Youtube, o en, www.patreon.com, barra, Clubes del Mundo.